Y bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión Estamos con VIP solamente que estamos Esperando que salga La persona y viene, ahí viene el VIP Repito, repito, cambio, cambio Repito, cambio Todos a sus posiciones Cambio, 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 vamos a salir De la posición, cambio, síganme Jejeje Y pues lo traje porque mucha gente Ya me lo estaba pidiendo, oyes Edgar Traite, esperen, esperen Así, traite Protección al VIP, y pues aquí está amigos Espero no se crashe, no lo había traído porque se crasheaba Mucho, pero, supuestamente ya lo Arreglaron, a ver, en posición, repito En posición, cambio, cambio, aquí Central, falta una, falta una patrulla Por favor, alíense, alíense Cambio, cambio, eh Me siento bien chido amigos Ahí va, ahí va, vámonos, fuga, fuga Ok, ok Viene, viene, viene Espero no vaya a salir alguien ahí No es un cholillo, algo así amigos Nos viene, nos viene, sí Oh, qué pasó, qué pasó Eh, 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 cambio, cambio Qué pasó, qué pasó, cambio Nos quedamos sin refuerzo Eh, ah, sin refuerzos Cambio No manches, se volcaron A ver, hay que esperar a que se suba Con nosotros Oh, está asustado, qué pasó Ni modo amigos, tendré que arriesgarme E irme solo Cambio, cambio Repito, repito Helicóptero Central, me iré solo ¿Dónde es el helicóptero? Todos dejándome en vergüenza El día de hoy amigos Por aquí debemos de tener Me voy un poquito más rápido Ya que me está siguiendo bien ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Cambio, cambio, cambio Cambio Eh, jeje No, la verdad me siento Súper genial haciendo este video Este, bastante chido Y si quieren otro video De guardaespaldas, VIP, protection No sé qué sé Todo lo que se pueda aquí Dejenme en los comentarios Y dejemos más De cuatro mil likes En este video Para un próximo episodio de VIP Vamos carnal Vámonos, vámonos Ya empezaron otra vez ustedes A ver, a ver, a ver Síganme, síganme, síganme Ok, tengo nuevamente la posición Convoy, reset Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No dispara, no dispara, no dispara Vámonos, vámonos Ocupo, ocupo el convoy Nuevamente aquí Vámonos, 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 vámonos Eh, eh, eh ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? No manches No, me van a matar No, se bajó Se bajó el otro No manches, no manches Acomódate camioneta, por favor Por favor, por favor No manches, no manches, no manches Son un buen, son un buen No, otra vez Otra vez Vámonos, rique, vámonos Corre, 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 corre Y el VIP, el VIP Yo manejo, yo manejo Oh, no, no, no puede ser Mataron al Al conductor Vámonos de aquí, vámonos, vámonos No manches Juga Uh Nos vienen siguiendo Nos vienen siguiendo Central, central Helicóptero Repito, repito Refuerzos Cambio, cambio Cambio, cambio ¿Dónde está el helicóptero? ¿Por qué no usando apoyo? Y esto es nivel de seguridad medio, eh Medio, nada más Repito, repito Cambio Cambio Acercándonos a posición Cambio Llegando al destino Un kilómetro Para interceptar A la persona Ah, no Para dejar a la persona Cambio Necesito unidades de repuesto Cambio ¿Qué? No ¿Por qué se volvió a resetear? No manches Ah, es que esa es mi patrulla Amigos Perdón, lo siento Nos vemos por allá Cambio, cambio Repito, repito Acercándonos a posición Nuevamente Vámonos, vámonos Un kilómetro Para la entrega Del producto Vean, polarizado Y todo, eh De hecho lo arreglé Ahorita porque Como pudieron ver Anteriormente Volví a resetear Todo el convoy Entonces Inicie de donde estaba Pero ahorita Ya estamos por llegar Estamos por llegar Cuidado, cuidado Gente Cuidado, gente Lo dice que es por aquí Perfecto No puedo obedecer Ordenes No puedo obedecer Ordenes Amigos Ya que nos vienen Siguiendo Literalmente Estamos llegando A la ubicación Estamos llegando A la ubicación Vamos, vamos, vamos Vamos Me ocupo Que entre A su lugar La persona Necesitamos ayuda Pues yo también Listo, amigos Misión completada Vamos a ver Si podemos agarrar Este carro Y vámonos De aquí Rápidamente Vámonos 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 Fuga 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 Vámonos Ricky ¿Me poncharon Una llanta? No, ¿cómo crees? Oh, sí No manches A ver Vamos a agarrar Otra misión De VIP Protection Que estas están Bastante buenas El día de hoy Lo tenemos Lo retenemos Lo tenemos Estamos llegando En posición Estamos llegando En posición Permiso Ahora en la puerta Aquí llegó Su papi chulo Vámonos Está perfecto Amigos Venimos preparados Listos para la acción Y estamos llegando A posición Estamos llegando En posición Vean ese carrito De ahí Vámonos Ricky Protección Al fundador De Mediwitter Sir Isaac Newton Y vamos a transportarlo En un auto Blindado Nuevamente Este blindado Las camionetas Van a ser otras Vamos a poner Estos Para que sobrevivan Requiere helicóptero No, es que esto va Muy despacio Vamos a ponerle Una bici No, vamos a ponerle Estos del FBI Ahí está Vámonos No, no, no Otra vez Otra vez Ustedes Esperen Esperen No bajen El VIP No bajen El VIP No manches No manches ¿Dónde me están Disparando? No, no, no Señor Señor No Maté El VIP Pero es que Me estaba golpeando Él Vámonos Vámonos Esta gente Está loca En serio Llegamos 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 Estamos llegando Al lugar De los hechos Bueno, al lugar De De la misión Aceptar Validar Y vámonos Rápido 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 Ocupo que se suban Ocupo que se suban Antes de que lleguen Las camionetas Por favor No lo hagas No lo hagas No lo hagas Compa Vamos Ocupo que se suba El VIP Ok, ya está Arriba 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 Vámonos Vámonos Ok, reseteamos El convoy Ok, amigos Esto se salió De control Esto se salió De control En serio Ocupo resetear Ocupo resetear Vámonos 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 Síganme Síganme Vámonos 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 Rápido 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 Sígueme 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 Uy 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 Cambio Cambio Nos está siguiendo Una camioneta Color negro Cambio Cambio Se van a volcar Se van a volcar Vean Ahorita cómo se va a volcar Esa patrulla Oh no Manches ¿Qué les dije? Viene 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 No 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 Vámonos 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 Ey 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 Es por acá Es por acá Es que se tienen que bajar a defenderlo Porque como nos está siguiendo una camioneta Es exactamente Vámonos 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 Vente 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 Viene 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, carnal? A ver Es que Aquí Miren Se va a bajar ahorita Van a ver Ok Me bajo yo rápidamente Carnal Te dejo El Karuma Un gusto Vámonos Ahí tenemos al BP Protection Cambio 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 Llevamos al BP Bill Bounchet Cambio Cambio Nos viene siguiendo No manches Esto no corre Pero pues Están medio tontitos Aquí los Los encargados Del manejo Porque como son La misma computadora Mismo Misma Entonces Entonces Eso hace que Tenga un error Y todo eso Pero aquí Aquí arreglamos Aquí lo arreglamos Ya lo estamos llevando Nosotros Tenemos Protección De un helicóptero Que nunca veo Que no sé Dónde está A ver Por cuál Por cuál Por aquí Por aquí Vámonos Vámonos Quítense Todos Quítense Porque me los llevo Ok Pues Amigos ¿Ustedes alguna vez Pensaban llegar a trabajar De VIP Para gente así? Déjenme en los comentarios Yo la verdad Si me hubiera gustado Trabajar en esto O bueno Si me gusta Bueno Me gustaría Más que nada Trabajar en esto Porque si es algo Bastante Bastante chido No No voy a decir Que pasa aquí Como en el juego Pues Pero ¿A ti te gustaría Trabajar de esto? La verdad A mí sí Vámonos Vámonos Ya se puso En nivel peligroso Prosigamos Prosigamos Voy a pedir Botón de pánico Nos resguarden Nos resguarden Nos resguardan Vámonos 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 Miren esto La limusina No Vamos a dar vueltas Vamos a dar vueltas Esto puede ser peligroso Vean los vidrios Amigos Ya está todo roto Cuidado 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 Llevo a alguien importante Llevo a alguien importante Te estoy diciendo Permiso 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 Ya hice el tráfico Ahí amigos Ya lo paré todo Todo por meter a esta persona Estamos llegando Estamos llegando Repito 200 yardas Cambio Cambio Estación de policía central Cambio De seguro Aquí va a ser transportado En el helicóptero De esta persona De ser alguien Muy importante Estamos llegando A ubicación Estamos llegando A ubicación Cambio 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 Abro la puerta Gracias Gracias Ok amigos Eso se termina Eso se termina Vaya Si que están buenas Estas misiones De VIP protection Están bastante geniales Estamos llegando A ubicación Estamos llegando A ubicación Repito Cambio Cambio Ok Ok por aquí Ábreme carnal Llegué Gracias Permiso Abra la puerta Abra la puerta Ah se abre Se abre con el carro No manches No manches Llegamos a la ubicación Llegamos a la ubicación Repito Repito Cambio Cambio Se va bajando Se va bajando Tenemos que resguardar Hasta que entre a la puerta Vean mi conjunto Todo genial Y todo Estamos esperando Estamos esperando La orden De que podamos pasar Retirarnos amigos Hay que checar el perímetro Que todo esté De acuerdo A A las normas Y al protocolo Pero No me sale Que ya se haya acabado La misión Creo que el personaje Debe de entrar A algún cierto lugar Algo así A ver Ahorita tal vez Ya sale finalizada Que no se está No se a donde va Eso es peligroso Porque se bajó así De la nada Creo que no va A ningún lugar Amigos Creo que no va A ningún lugar O creo que ya se finalizó Que si ya se finalizó A ver Aquí lo dejamos Y pues nada amigos Hasta aquí El video del VIP Protection Que espero que les haya Encantado mucho Si es así Ya saben Compártanos Suscríbanse Síganme en todas Mis redes sociales Ya que es súper importante Suscríbanse a este canal Porque estamos creciendo Bastante Bastante rápido De verdad Les quiero agradecer Mucho eso Y pues nada amigos Dejenme un comentario De si serían VIP Protection Ustedes Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!